En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a mirar una pregunta que personalmente me ha impactado desde hace mucho tiempo. Porque hay personas que cuando empiezan a tomar a Dios en serio, realmente lo toman en serio. Mientras que nos encontramos muchos otros, seguramente ha sido también mi caso, en el que la conversión se parece como un electrocardiograma, ¿no? Eso sube, baja, la persona aparece, desaparece, se motiva, se desmotiva. Y también hay otras personas que aunque parecen avanzar, van a un ritmo tan extraordinariamente lento, que en verdad preocupa. Bueno, no hay una respuesta tal vez universal. Y finalmente, esos procesos del amor de Dios en nosotros, en primer lugar tienen que ver con la acción maravillosa de su Espíritu y de su gracia, que son impredecibles. Quien hubiera visto, por ejemplo, a San Pablo antes de su conversión, nunca se hubiera imaginado todo lo que podía acontecer en la vida de este hombre. Así que, Dios tiene muchas sorpresas. Y tal vez personas que nosotros consideraríamos distantes, frías, incluso podríamos llamar los casos perdidos, son, sin embargo, predilectos de Dios y después nos dan grandes sorpresas a todos. Así que no podemos dar una respuesta racional perfecta de cómo sucede esto de la velocidad en la conversión. Pero sí podemos asomarnos a las vidas de unos cuantos santos. Sí podemos ver lo que ellos vivieron, lo que ellos hicieron. Y es posible que el ejemplo de lo que aconteció en ellos nos inspire, sobre todo para una cosa, para que no le pongamos resistencia a Dios. Para que no frenemos su obra. Tengamos presente que la obra de Dios es grande. Lo que Él quiere hacer con nosotros es grande y es bello. Y tengamos presente también, como lo testifican varios santos, tengamos presente que hay urgencia realmente. Cuando uno piensa en cuántos misioneros necesitamos, cuántos sacerdotes necesitamos, uno dice, de verdad, hay urgencia. Cuando uno ve lo bien equipados que están los ejércitos del mal, cuando uno ve las estrategias que se ciernen sobre países enteros para cambiarle la conciencia a millones de personas hasta destruir su sentido del bien y del mal, uno dice, realmente necesitamos más y necesitamos, sobre todo, mejores, mucho mejores cristianos. Entonces, nuestra tardanza, nuestra lentitud le sale muy costosa a Dios. Nuestra lentitud le sale muy costosa a la iglesia. Porque nuestra lentitud en formarnos, en prepararnos, nuestra lentitud en entregar lo mejor de nosotros, hace que muchas veces no se pueda contar con los recursos que serían necesarios. Pensemos en una casa que se está incendiando, una casa grande, Dios nos libre. Imaginemos, por decir algo, este hermoso convento de Santo Domingo, que Dios lo proteja, pero imaginémonos que se está incendiando y en ese momento yo saco de mi biblioteca un libro sobre acueductos, hidrología, uno que se llama dos mil modos de trastear agua y el edificio en llamas, y el edificio en llamas, eso es lo que hay que tener presente. Que las torpezas nuestras, que las perezas nuestras, que el estar uno encerrado en sí mismo le sale costoso a la iglesia, le sale costoso al mundo. Porque mientras nosotros estamos encerrados en nuestros pequeños problemas, pues hay muchos que no tienen ni lo más elemental en el cuerpo y en el alma. Así que no podemos dar una fórmula estándar, una fórmula única, de cómo tiene que suceder la conversión. Pero sí da dolor que muchas veces por esos múltiples retrasos, por esos múltiples caprichos, pues estemos dejando solo a Cristo. San Pablo se lamentaba en alguna ocasión, decía, todos buscan sus intereses personales, no los de Cristo Jesús. Entonces, sí se necesita urgencia, un sentido de urgencia, un preguntarle al Señor, ¿tú qué quieres de mí? Un preguntarle al Señor, la manera como yo estoy llevando mi vida cristiana, ¿es de tu agrado? El Papa Francisco se hace eco de esta urgencia cuando en varias de sus predicaciones y catequesis habla de lo que él llama una iglesia en salida. porque cualquier ser humano puede encerrarse en su pequeño mundo. A ver, ¿qué significaría estar uno perfectamente a gusto, perfectamente tranquilo, perfectamente saludable? ¿Uno siempre tiene algo de qué quejarse? No sé, como que comí algo, como que me sentó mal, tengo como un dolorcito en el cuello, no sé qué será, este ojo como que se me nubla a veces. Tengo, cosa como en la garganta, no puedo evangelizar, no estoy mal, la garganta. Uno siempre tiene algo para decir, me molesta la garganta, eso en lo físico, pero también en lo espiritual lo mismo, no es que he estado, es que he estado, no sé, ha sido una semana difícil, estoy en un ambiente pesado, me he sentido un poco deprimido, es que tengo algún conflicto con mi papá, mi mamá no me entiende, es que hay un vecino, que desde hace tiempo, siempre, siempre que me ve tuerce la boca, eso no sé, es terrible, y esperamos que el mundo sea perfecto, para empezar a caminar, pero el mundo está, está padeciendo gravemente. Bueno, esa es la introducción a este tema, el título que queremos darle es, adhesión, decisión, y crecimiento, porque lo que uno encuentra, en la gente que realmente se ha convertido, es adhesión, se pegan a Jesús, la vida no está resuelta, la vida no se resuelve, pero seguir a Jesús, no es el segundo paso, después de que mi vida está resuelta, es decir, el primer engaño, del que uno tiene que desprenderse, es, primero que se arregle mi vida, hasta que el vecino me salude bien, hasta que, se me quite esa cosa, la garganta que tengo, que no se me vuelvan a, a nublar, tengo un poquito, no sé, es una cosa, mientras uno esté, mientras estamos en esas, el mundo padece y muere, entonces, cuanto mayor sea la adhesión, el Papa dice, una iglesia en salida, una iglesia capaz de salir de sí misma, por supuesto, no todo lo vamos a hacer bien, pero yo hago una pregunta, cuando Jesús envió por primera vez, a sus apóstoles, los estaba enviando a predicar, y todavía estos tipos, estaban con discusiones, de niños inmaduros, ¿quién es el más importante? a ver usted, usted o qué, oye, o yo, yo creo que yo soy más importante, no yo, todavía estaban con esas discusiones, y ya Jesús, los estaba poniendo en la tarea, es decir, óyeme esto, que es importante, también, la tarea, es terapia, no pienses tú, que toda la terapia, es primero, hasta que me sanen completamente, por eso hay ciertas personas, que tienen esa idea, de que, tienen que sanarlos, pero, hasta que ya, creo que ya está sanado, hasta los bisabuelos, siguiente fase, tatarabuelos, pasemos al seminario, de sanación, de tatarabuelos, si uno puede pasarse la vida en eso, hasta llegar, por allá, al almirante Nelson, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Adhesión, ese impulso, que es el impulso, propio del enamorado, estas son cosas, de amor, es el impulso, del enamorado, el enamorado, se equivoca, el otro día, estaba viendo, un video, que con motivo, de no sé cuántos, ustedes saben, cómo son los novios, no hay quien, se los aguante, están celebrando, cada mes, estamos cumpliendo, no sé cuántos meses, de ella la familia, se burra y dice, bueno, ¿cuántas horas? ¿cuántas horas están cumpliendo? Con motivo, de que estaban cumpliendo, no sé cuántos meses, entonces, esta chica, profundamente enamorada, le dedica una canción, a su novio, cometiendo, el gravísimo error, de publicar eso, hubo, hubo, unas cuatro, cinco notas, que las pescó bien, el resto, claro, pero ella, estaba pues, en su entusiasmo, es para mi príncipe, es para mi gordito, es para mi bebé, y entonces, le dedica, eso se llama, ¿qué adhesión? A ella, casi no le importa, si suena demasiado bonito, si suena demasiado feo, simplemente trata, de agradar, eso es lo que significa, el impulso del amor, eso es amar, amar es eso, decía Chesterton, el famoso laico, probablemente santo, Gilbert Chesterton, laico inglés, convertido al catolicismo, decía, el primer deber, de un hombre enamorado, es ponerse en ridículo, indicando de esa manera, que la persona, que realmente ama, no se está midiendo tanto, será que canto bonito, será que este poema, le va a gustar, será que estas son sus flores, prefiere, equivocarse intentando, por favor, para quienes están tomando apuntes, como quien dice, casi nadie, esa frase, es preferible, equivocarse intentando, y esto lo destaca mucho, el Papa Francisco, porque eso es lo propio, del que ama, equivocarse intentando, el que no intenta, ya se equivocó, el que intenta, cometer algunos errores, pero si aprende, de lo que está haciendo, ahí viene la otra frase, tu misma tarea, es terapia, tu misma tarea, es terapia, adhesión, adhesión, decisión y crecimiento, es el título, de esta reflexión, entonces, mientras voy hablando, por favor, tu examina, examina en tu corazón, como vas, de verdad, como vas tu, como va el tema, de la adhesión, es decir, cual es la suma, cual es la lista, de tus pretextos, tengo todavía, que arreglar este problema, tengo que arreglar, este otro, necesito primero esto, primero esto, decía San Benito, uno de los grandes, enamorados, de Jesucristo, decía, no antepongan, nada a Cristo, esa es una gracia, claro, solo el Espíritu Santo, puede hacer eso, pero el Espíritu Santo, es generoso, el Espíritu Santo, da, el Espíritu Santo, no es mezquino, si nosotros, nos abrimos, que vamos a terminar, precisamente esta charla, con otra oración, además de la que ya se ha hecho, si nosotros, nos abrimos, al Espíritu Santo, pues el no es mezquino, el Espíritu nos da, nos da esa capacidad, de adherirnos, esa capacidad, de resolvernos, ese amor nuevo, ¿qué cosas facilitan, esa adhesión? mirando las vidas, de diez personas santas, algunos hombres, algunas mujeres, he encontrado, diez cosas, de las cuales, cinco, tienen aspecto negativo, y cinco, tienen aspecto positivo, utilizo, la palabra, aspecto, porque en el fondo, todo se vuelve positivo, pero al principio, hay cosas, que tienen un aspecto, negativo, luego, uno se da cuenta, que fueron para bien, y que en realidad, fueron algo positivo, antiguo, entonces, nuestro tema, de aquí en adelante, es el examen, de diez cosas, diez, que, en cierto momento, han ayudado, a algunas personas, tanto hombres, como mujeres, han ayudado, para que den un paso, para que se aceleren, es como cuando uno va, en uno de esos, taxis, desganados, o en un bus, de esos, que como que no se mueve, y de pronto, de pronto, el conductor, descubrió de nuevo, el acelerador, es que existe el acelerador, ay, como que, toma fuerza, esos aceleradores, eso es lo que queremos ver, esos aceleradores, en este, en esta reflexión, son diez, o sea, que no faltan aceleradores, diez aceleradores, de los cuales cinco, tienen aspecto, negativo, y cinco, tienen aspecto positivo, aceleradores, en nuestro amor a Dios, aceleradores, en nuestra adhesión, porque de verdad, hay mucha gente, hay mucha gente, que está padeciendo, hay mucha gente, que la está pasando muy mal, muy, muy mal, primera, primer acelerador, bueno, yo quiero hacer primero, la lista, quiero presentar primero, las diez palabras, porque eso motiva, para que uno vaya, siguiendo el hilo, de la conversación, y sobre todo, para aquellos de ustedes, que tienen una memoria, acústica, fidedigna, pues esto les va a servir, los diez aceleradores, los cinco de aspecto negativo, son estos, la decepción, la duda, la futilidad, la fragilidad, y la fractura, son dos palabras, con la letra D, y tres palabras, con la letra F, las dos, con la letra D, son la decepción, y la duda, y las tres, con la letra F, son, futilidad, fragilidad, y fractura, estos son los cinco aceleradores, que tienen aspecto negativo, son experiencias, que uno no quisiera tener, uno no quiere tener, decepciones, ni dudas, ni fragilidad, ni fractura, ni nada de eso, y las cinco, que tienen un aspecto positivo, pero ya dijimos, que al final, todas son positivas, las cinco son, dulzura, verdad, alegría, gratitud, y belleza, nuevamente, dulzura, verdad, alegría, gratitud, y belleza, entonces, lo que vamos a contar aquí, y espero que ustedes lo disfruten tanto, como yo he tenido ocasión de disfrutarlo, preparando estas palabras, lo que vamos a hacer aquí, es asomarnos a las vidas, de algunos santos, y ver como experiencias, por ejemplo, que parecían negativas, les sirvieron de acelerador, un acelerador, acelerador, que significa, más amor, más entrega, más compromiso, más adición, menos niñería, menos inmadurez, menos estar un encerrado, en sí mismo, a mí me duele, me duele en el alma, tan terriblemente, cuando una persona dice, no, yo hace ocho años, no me confieso, porque yo una vez, me fui a confesar, y el sacerdote, me regañó, con lo cual, ya lo chantajean a uno, porque ya uno, no puede regañarlo, cualquier cosa, que le vaya a decir, entonces ya no, usted es lo mismo, por eso me voy, de protestante, a mí si me habían dicho, hay que, eso se llama, hay que dejar la niñería, hay que dejar la inmadurez, hay que empezar a crecer, Hebreos capítulo 5, y capítulo 6, nos dice esto, hay que dejar, la enseñanza elemental, hay que dejarla, en algún momento, y alguna vez en la vida, uno tiene que decir, crecí, crecí, o sea, mi fe, mi fe ya no es, a ver, como me desperté hoy, como me desperté, no sé, analicemos temperatura, viento, a ver, no, creo que hoy, como que no es día de misa, eso no puede ser la vida, uno no puede estar así, hoy tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de orar, hoy como que si voy al grupo, hoy no voy al grupo, tengo ganas de predicar, no tengo ganas de predicar, eso no puede ser así, ese es el comportamiento, usual de los niños, y de niños bastante inmaduros, no como estos niños, que uno ve que finalmente, se aquietan, eso es una maravilla, nos dan testimonio, sin embargo, ninguno toma apuntes, excepto ella, entonces, aceleradores, empecemos por los cinco aceleradores, que tienen aspecto negativo, la primera palabra que dijimos, fue la palabra decepción, una decepción, puede ser importante en la vida, yo quiero recordar aquí, una historia preciosa, del tercer general, que tuvo la compañía de Jesús, la compañía de Jesús, conocida también, como los jesuitas, fue fundada, por Ignacio de Loyola, la palabra compañía, o en latín, en Xochietas, está indicando, está indicando, un ejército, ustedes saben, que esa palabra, se utiliza en el ambiente militar, una compañía, es básicamente, un ejército, y San Ignacio de Loyola, quería, el ejército de Jesús, el ejército de Jesús, es decir, los que combaten, al lado de Cristo, bueno, en esa primera generación, de jesuitas, hay grandes santos, como el mismo San Ignacio, luego hay un hombre, extraordinario, de verdad, que año por año, lo voy admirando, cada vez más, San Francisco Javier, el gran misionero, cuya fiesta, está muy próxima, es el 3 de diciembre, para que tengan, ese datico ahí cerca, luego tenemos, a San Francisco de Borja, San Francisco de Borja, fue el tercer general, de los jesuitas, y la historia, de Francisco de Borja, es bien interesante, él nació, en Valencia, o cerca de Valencia, España, en aquella época, el rey, era Carlos I de España, y Carlos I estaba casado, con una mujer hermosísima, llamada Isabel, de modo que Carlos e Isabel, esto sucede en el siglo XVI, se casan, Isabel era preciosa, una mujer, absolutamente encantadora, conocida precisamente, como la reina Isabel, de Portugal, resulta que Francisco, aunque de niño, había sido bastante piadoso, la familia, no lo orientó, por el camino, de la religión, ni por el camino, del sacerdocio, sino más bien, por el camino, de la nobleza, que era toda una carrera, en aquella época, utilizando la palabra, carrera, como la usamos nosotros, entonces, a este hombre, a Francisco de Borja, le encargaron, siendo él relativamente joven, le encargaron, que hiciera parte, de la corte, que protegía, a la reina, reina, que ya dijimos, se llamaba Isabel, de Portugal, las cosas, sin embargo, tomaron, un curso, inesperado, porque, esta mujer, siendo todavía, relativamente joven, a sus 36 años, de edad, murió, la gran, Isabel, de Portugal, bien amada, por todo el mundo, mujer tan bella, pues ha muerto, y resulta, que tienen que hacer, un largo recorrido, con el cadáver, de Isabel, de Portugal, hasta llevarla, a su lugar final, de descanso, las celebraciones, se suceden, en muchos lugares, de ese recorrido, fíjate, que ya la geografía, es amplia, Carlos I, es rey de España, Isabel, es reina, en Portugal, o sea, que el recorrido, era amplio, y en ese recorrido, pues el cadáver, se va descomponiendo, y se va descomponiendo, este hombre, del que estamos hablando, Francisco de Borja, admiraba, profundamente, a la reina, con un gran respeto, y con un inmenso cariño, y también la admiraba, por lo, bella, porque es que, era tenida, precisamente, como la mujer más bella, del imperio, en ese momento, pero, claro, la descomposición, de los cadáveres, no perdona a nadie, y resulta, que el cadáver, de esta bellísima, Isabel, pues se va, literalmente, deshaciendo, y el hedor, del cadáver, se va volviendo insoportable, él, sin embargo, como pertenecía, a la guardia, de la reina, pues tenía, que estar cerca, del cadáver, en todo el recorrido, que iba haciendo, y llegó el momento, en el que el cadáver, mismo, era casi irreconocible, conservaba, sus vestiduras, reales, pero lo que estaba ahí, hedía, terriblemente, y se veía, más como, una película de terror, diríamos hoy, en esas circunstancias, Francisco de Borja, cumple su labor, con fidelidad, lo que tenía que hacer, como noble, o diríamos, aprendiz, de la nobleza, pero toma, una decisión, esa decisión, se ha vuelto famosa, en la frase, que él dijo, no volveré, a servir, al señor, que se me muera, esa frase, es de Francisco de Borja, él sentía, vivísima admiración, por una persona, de esta tierra, la reina Isabel, que era, además, diríamos, su superiora, él sentía, enorme admiración, por ella, pero, la decepción, que le produce, ver, que no hay perfume, que pueda tapar, el hedor, de un cadáver, y que no hay manera, de recordar la belleza, cuando se deshace, ante sus ojos, ese cadáver, esa decepción, le produce, el anhelo, de algo distinto, y eso es lo que queremos decir, con la palabra decepción, a veces, uno tiene que pasar, por una profunda decepción, por una radical decepción, para encontrar, a aquel que no decepciona, y para encontrar, aquello que no decepciona, y eso fue lo que le pasó, a Francisco de Borja, en el ideal, de la compañía de Jesús, está muy metido, el tema de la nobleza, por supuesto, porque el mismo Ignacio, era un hombre, que a través de las armas, estaba buscando, escalar, en la nobleza, de su tiempo, o sea, que ese espíritu, de la lucha noble, estaba muy metido, en la compañía de Jesús, y lo que encontró, Francisco de Borja, fue como, algo perfecto, porque, la compañía de Jesús, le estaba ofreciendo, la posibilidad, de crecer, en la verdadera nobleza, y como él mismo dijo, servir, a un rey, que no se muere, o sea, que una decepción, puede ser un verdadero acelerador, porque cuando uno está demasiado, encariñado, en algunas partes, de mi país decimos, engolosinado, cuando uno está demasiado, encaprichado, con una persona, o con un trabajo, o con una joya, o con una idea, o con una escuela, cuando uno está, demasiado, encaprichado, pues, hay bastante riesgo, de que eso, que empieza con un entusiasmo, se convierta después, en una idolatría, a mí me sorprende, el número de personas, sobre todo mujeres, que después de años, de matrimonio, cuando hacen un examen, realmente serio, de su vida, dicen, para mí, mi Dios, era mi esposo, es decir, por distintas razones, han admirado, apenas normal, es propio del proceso, de enamorarse, pues, admirar, y sin admiración, es casi imposible, enamorarse, pero, pero esa admiración, también tiene que tener, un límite, y este, este primer acelerador, que estamos viendo, es algo, realmente maravilloso, porque, frenando, el entusiasmo, hacia las cosas, de esta tierra, fácilmente, aumenta, el entusiasmo, hacia aquello, que es celeste, hacia aquello, que nunca muere, eso fue lo que le pasó, a San Francisco de Borja, es posible, que algunos, de los aquí presentes, hayan tenido, una experiencia, semejante, yo leí, la conversión, de un testigo, de Jehová, conversión, a nuestra iglesia, católica, y básicamente, lo que le sucedió, a él, es que, mientras él estaba, asistiendo, a las reuniones, que los testigos, de Jehová, dicen, en el salón del reino, así llaman ellos, sus reuniones, y más que reuniones, de culto, son reuniones, de estudio, para los testigos, de Jehová, es absolutamente, importante, el tema, intelectual, y, y la capacidad, de aprender, aprender, y asimilar, es muy importante, los sentimientos, el entusiasmo, la emotividad, no, no tanto, pero aprender, es muy, muy importante, entonces, este hombre, entró en los testigos, de Jehová, y encontró, predicación, que a él, le pareció, coherente, lógica, buen material, y en medio, de su entusiasmo, esto sucedió, en Estados Unidos, él fue ascendiendo, dentro de la formación, que le daban, los testigos, de Jehová, fue creciendo, dentro de la organización, finalmente, llegó, a lo que podríamos llamar, el Vaticano, de ellos, lo mismo, le ha pasado a algunas personas, en nuestra iglesia católica, cuando llegó, pues allá, al Watchtower, cuando llegó al centro, del centro, de los testigos, de Jehová, y empieza a ver, la manera, como se manejan, las cosas ahí, sufre una profunda, profunda decepción, porque se da cuenta, que es una organización, que vive para sí misma, no tengo miedo, de hacer la comparación, con lo que algunos, han vivido, en el Vaticano, hay incluso, chistes, bastante irreverentes, sobre Roma, y sobre el Vaticano, alguien decía, ustedes saben, por qué hay tanta fe en Roma, pues porque todo el que va, la deja allá, entonces, hay mucha gente, hay mucha gente, que se decepciona, que se decepciona, se decepciona, de cardenales, se decepciona, de obispos, un tío mío, prácticamente, perdió la fe, a partir de eso, por razones de trabajo, de turismo, viajó a Roma, y viendo, tantas cosas, pues, se decepcionó, pero, ¿qué? el tema, está en lo que sucede, después de la decepción, porque después de la decepción, tú puedes cambiar de ídolo, o después de la decepción, tú puedes entrar, en otra cosa peor, que se llama desesperación, o después de la decepción, tú puedes seguir el camino, de aquel converso, de los testigos de Jehová, o de aquel Francisco de Borja, y decir, es que mi corazón, está más arriba, y es ahí, es ahí, donde viene el acelerador, porque en el momento, en el que uno deja, de depender de esta persona, de este estilo, de este grupo, de esta institución, de esto que me entusiasma, cuando ya uno supera, ese primer entusiasmo, cuando uno dice, es por ti Jesús, es por ti, ese es el momento, en el que aparece, el acelerador, y ese es el momento, en el que la vida progresa, primero, ese era el primero, segundo, el segundo acelerador, según este esquema, es la duda, bueno, lo mismo que sucede, con la decepción, la duda no parece tener, mucha cara de acelerador, una decepción, más bien parece, que sea como un freno, y una duda, parece que es un freno, todavía peor, una persona llena de duda, una persona llena de incertidumbre, pues es una persona, que va a quedar perpleja, y que se va a frenar, pero no tan rápido, no tan rápido, tenemos varios casos, en la historia de la iglesia, de personas, que han encontrado, se han encontrado, de frente, por así decirlo, con la duda, y en medio de la duda, han redescubierto, lo más profundo, de su anhelo, de la verdad, una palabra, que fue muy importante, para un santo, un laico, atención, un laico, del siglo segundo, llamado Justino, nosotros lo conocemos, como San Justino, laico, filósofo, y mártir, valiosísimo, para la historia, de la iglesia, con San Justino, entre otras cosas, tenemos unos testimonios, absolutamente sobrecogedores, de la Eucaristía, ver a San Justino, en su descripción, de cómo era la Eucaristía, en esa época, siglo segundo, es impresionante, para nosotros, católicos, en cambio, un protestante, sufre demasiado, leyendo a San Justino, porque, ¿qué va a hacer, el protestante, cuando se da cuenta, que en el siglo segundo, no se creía, lo que después vino a decir, Lutero, es decir, si tú eres protestante, y eres honesto, y lees a hombres, como San Justino, San Ignacio de Antioquía, o tantos otros, San Cirilo de Jerusalén, si tú lees alguno, de estos, de inmediato, te das cuenta, uy, entonces, mi religión, no es la de los apóstoles, mi religión, es la del siglo XVI, ¿en dónde me metí? ¿qué pasó conmigo? Pero volvamos a San Justino, San Justino, era una persona, que como todo buen filósofo, se hacían muchas preguntas, filósofo que se respete, tiende a ser flaco, no hay mucho filósofo gordo, ¿por qué los filósofos son flacos? Porque comen poco, y lo que comen no les aprovechan, ¿por qué? ¿por qué no les aprovechan? O sea, que yo no soy tan filósofo, según eso, ¿por qué no les aprovechan? Porque están agobiados, por una serie, de preguntas, y preguntas, mi papá, por ejemplo, cuando éramos niños, intentaba enseñarnos, a filosofar, entonces, nos decía, piensen mis hijos, en la soledad, de las armas tristes, y en la tristeza, de las almas solas, así, 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 así quería, así quería, chicho, que decimos mi papá, que nosotros filosofáramos, claro, cuando una persona, está agobiada, por esas preguntas, ¿qué? pues, no le aprovecha, lo que se coma, pero, claro, ese es un elemento, completamente trivial, en esta conversación, San Justino, era un hombre, que se hacía muchas preguntas, era un hombre, que buscaba la verdad, y que tenía muchas dudas, él, recorrió, las escuelas filosóficas, de la época, ¿qué era lo que tenía fuerza, en su época? herederos, de la gran, de la gran cultura griega, sobrevivían, tres escuelas, cuatro, se puede decir, pero tres, eran particular, realmente fuertes, los epicúreos, que hablaban, de la importancia, del placer, y la búsqueda, del placer, como eje, central en la vida, los estoicos, que buscaban, adaptar la vida, al logos, que rige el cosmos, y que lo rige todo, y por consiguiente, cuanto más pronto, yo descubra, cuál es el logos, que rige la vida, y me pliegue, frente al logos, y deje de formarme, expectativas, de lo que no es, mejor, esos eran, los estoicos, los estoicos, tienen fama, de que, eran resistentes, al dolor, o incluso, que buscaban, una vida, carente de placer, eso no es cierto, eso no es cierto, más bien, lo que ellos buscaban, era, una vida, que estuviera, de acuerdo, con lo que es, propio, con lo que es, realmente, propio, de logos, de la racionalidad, que es una vida, realmente lógica, entonces, los epicúreos, los estoicos, había una tercera escuela, que tenía su fuerza, que era la escuela, la escuela neoplatónica, recordemos, que la academia, fue fundada, por Platón, unos cuatro siglos, antes de Cristo, pero la academia, platónica, alcanzó a durar, mil años, en total, es decir, vienen, dentro de la era cristiana, todavía, seguían leyéndose, y comentándose, muchísimo a Platón, y había, buenos discípulos, grandes discípulos, de Platón, y también había discípulos, de Aristóteles, entonces, sobre todo, estas cuatro escuelas, los epicúreos, los estoicos, los platónicos, los aristotélicos, ofrecían, distintas enseñanzas, y Justino, era un hombre, lleno de preguntas, lleno de dudas, pero no la duda, que paraliza, sino la duda, que te mueve, porque es que hay una duda, que es muy cómoda, que es la duda, de la gente, que hoy, se declara, agnóstica, ser agnóstico, quiere decir, yo de eso, no sé, nadie puede saber, no hay certeza, sobre eso, existe Dios, no sé, no sé, pero en el fondo, es una postura, muy cómoda, como dijo San Juan Pablo II, es verdad, que tú tienes el derecho, de hacerte preguntas, pero tienes el deber, de buscar la verdad, que grande, Juan Pablo II, claro, tienes derecho, de preguntar, pero tienes, el deber, de buscar, de buscar, entre otras cosas, dentro de las respuestas, eso no es simplemente decir, no, es que, a mí me parece, que son temas muy difíciles, y entonces, me quedo así, esa es la duda cómoda, pero cuando la duda, realmente, llega, a la mente, de una persona, que tiene el carácter, de un filósofo, como Justino, esa duda, se llega a convertir, en un motor, lo que él buscaba, no lo llamaba verdad, o sea, le fe ya, sino lo llamaba sabiduría, o sea, Sofía, como tantos otros, durante ese tiempo, él buscaba, lo que en griego, se llama Sofía, buscaba la sabiduría, eso era lo que él estaba buscando, y en medio de esa búsqueda, en medio de esas dudas, y en medio de esa perplejidad, se encuentra con Cristo, y cuando él empieza, a ver, que en la vida cristiana, todo encaja, todo, todo tiene su lugar, que es verdad, que somos pecadores, pero existe el arrepentimiento, existe la gracia, que en Cristo, adquiere su razón, de ser la creación, en Cristo, adquiere su razón, de ser el ser humano, en Cristo, adquiere su razón, de ser la sociedad, cuando Justino, empieza a ver, que cada cosa encaja, entonces, el acelerador, la duda, se transforma, en acelerador, ¿por qué? porque el que busca, sinceramente, la verdad, siempre, siempre, encontrará, una respuesta, es muy notable, en este sentido, lo que nos muestra, la misma Biblia, lo hemos comentado, en otras predicaciones, es bueno repetirlo aquí, recuerden ustedes, el caso de Natanael, también llamado, Bartolomé, Natanael, es un hombre, estudioso, como todo estudioso, capaz, de escepticismo, de duda, de pregunta, de desconfianza, cuando le llega, por allá, un apóstol, me parece que es Felipe, y le dice a Natanael, hemos encontrado, al Mesías, Natanael, dice, despacito, conmigo, despacito, conmigo, yo no soy persona, de irme entusiasmando, así nomás, y le dice, el apóstol este, que creo que era Felipe, le dice, hemos encontrado, al Mesías, a Jesús, el de Nazaret, la primera actitud, de Natanael, es de absoluta, desconfianza, de Nazaret, saldrá algo bueno, es desconfiado, pero Dios, no le tiene miedo, a los desconfiados, ser desconfiado, en sí mismo, no es un pecado, tener dudas, en sí mismo, no es un pecado, si tienes dudas, si sientes desconfianza, pero te estás moviendo, hacia la certeza, como nos enseña, San Juan Pablo II, bendito tú, bendito, quiere decir, que estás avanzando, entonces, dice Natanael, dice Natanael, y es que, podrá salir, algo bueno, de Nazaret, la frase, que le dice, Jesús, en el saludo, es mucho, más positiva, dice Jesús, ahí tenéis, a un verdadero, israelita, en quien no, cabe engaño, o sea, que la iglesia, siguiendo a Cristo, nunca, premia, la credulidad, la iglesia, celebra la fe, pero no premia, la credulidad, escriba en su cuaderno, apuntes, siguiendo el ejemplo, de la señora, escriba en su cuaderno, la iglesia, celebra la fe, pero nunca, aplaude la credulidad, esa facilidad, para creer, cualquier cosa, mire, que aquí está hablando, la virgen, que allá está, sucediendo tal milagro, puede ser, bendito Dios, puede ser, pero, credulos, no, creyentes, si, fíjate, que Natanael, toma una actitud, de duda, de escepticismo, se puede imaginar, uno a este rabino, él era maestro, de la ley, agarrándose su barba, y diciendo, ay, de Nazaret, saldrá algo bueno, pero Jesús, lo saluda, con un elogio, caso prácticamente, único, en los evangelios, ahí tenéis, una israelita, en quien no, cabe engaño, en quien no, cabe engaño, no, hay problema, en que las personas, tengan dudas, tengan preguntas, siempre y cuando, se estén moviendo, el otro caso, es el de quien, el de Tomás, el apóstol, acuérdate, que Tomás dice, no, a mí no me viene con eso, que resucitó, que no, ustedes, algo fumaron, algo, les echaron ahí, en su té, eso no, yo no les creo, yo tengo que meter, el dedo, en el agujero, de los clavos, ahí si creo, Jesús, se aparece, les da la paz, a todos, y saluda, con amor, a Tomás, y le dice, aquí están mis manos, aquí está mi costado, Cristo, no, le cierra la puerta, al que duda, si está buscando, si está buscando, entonces, la persona, que está avanzando, en su camino, la persona, que está buscando, con sinceridad, y, y los últimos papas, nos han dado, testimonio de esto, Pablo VI, hablaba, de algunos, de sus amigos, que tenían dificultades, para creer, amigos ateos, Pablo VI, y el Papa Benedicto, también ha tenido, conversaciones, con ateos, y, por supuesto, el Papa Francisco, también le dio, una entrevista, que luego, maltratan, las palabras del Papa, en esas publicaciones, por el Papa Francisco, dio una larga entrevista, al, editor, en jefe, de, la república, o un hombre parecido, que tiene, ese diario, allá en Italia, que es dirigido, por un ateo, o sea, la iglesia, no tiene miedo, de las dudas, de la gente, del escepticismo, la iglesia, no puede alimentarse, de credulidad, la iglesia, se alimenta, de fe, y fíjate, que el evangelio, de Juan, nos describe, perfectamente, el momento, de la fe, cuando el discípulo, amado, que entendemos, que es Juan, cuando Juan, entra al sepulcro, y dice, y vio, y creyó, entonces, la credulidad, no es, el gran camino, porque, entre otras cosas, la persona, crédula, con la misma facilidad, va a admitir, lo que es cierto, y lo que es falso, no, necesitamos gente, despierta, con la cabeza, bien puesta, la duda, puede ser, un verdadero, acelerador, hay de aquel, que no se hace preguntas, la persona, que reposa, tranquila, y cómodamente, en su barro, en su lodo, en su pecado, sin hacerse preguntas, esa persona, esa si está frenada, el que uno tenga dudas, y tenga inquietudes, eso no es problema, si hay sinceridad, en tu corazón, ese es el presupuesto, que haya buena fe, que haya sinceridad, Natanael, era un hombre crítico, pero era un hombre, dice Jesús, en él no cabe engaño, como quien dice, ese, decimos aquí en Colombia, ese, no come cuento, eso es lo que traduce, un día habrá que hacer, una traducción, de la Biblia, al colombiano, entonces, ese versículo, va a decir así, ahí tenéis, un verdadero israelita, que no come cuento, ese es Natanael, y eso es bueno, y Jesús, lo tomó, como discípulo suyo, tercer acelerador, hay que ir abreviando, con esto, porque uno se entusiasma, la futilidad, como ustedes recuerdan, perfectamente, la futilidad, es un gran problema, cierto, todos tenemos claro, la futilidad, pues es un asunto, que realmente, frena muchísimo, quien no se ha sentido, por favor, frenado por la futilidad, yo creo que, la futilidad, ha producido crisis, en algunas personas, en el momento, en el que una persona, realmente llega, a la futilidad, bueno, que es la futilidad, una de las maneras, de definir la futilidad, es, el esfuerzo vano, el esfuerzo vano, ver que una persona, se esfuerza, se apasiona, se obsesiona, se compromete, y que poco sale de eso, que poco sale de eso, ese esfuerzo vano, aparece varias veces, en la Biblia, hay todo un libro, dedicado a la futilidad, se llama, el Eclesiastes, no confundir, por favor, con el libro, Eclesiástico, el Eclesiastes, es un libro, que está dedicado, a que aquellos, que no han conocido, la futilidad, la conozcan, ¿por qué? porque, el Eclesiastes, que toma el tono, de un predicador, desengañado, la futilidad, se parece mucho, al desengaño, pero no alcanza, a ser el despecho, no se me entusiasme, tanto, no estamos hablando, aquí del despecho, esa música, que algunos, han, tomado, casi como, himno nacional, no, estamos hablando, del desengaño, y el desengaño, que viene sobre todo, de ver, en otras historias, en otras personas, cuánto y cuánto, se esforzaron, y en qué paran las cosas, en este sentido, la gran maestra, la que sabe indicarnos, con dedo certero, en donde acontece, el desengaño, en donde acontece, esa contradicción ridícula, que llamamos futilidad, es la historia, cuando uno, se pone a pensar, por ejemplo, en aquel pasaje, del evangelio, el pasaje, del evangelio, del rico, que, tuvo una gran cosecha, y entonces, dijo, y ahora, que voy a hacer, entonces, voy a derribar, mis graneros, y voy a hacer, otros graneros, más amplios, y después de eso, me diré, a mí mismo, ese dato es importante, el pobre tipo, no tenía con quien conversar, no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía beneficiados, no tenía amigos, él solo podía conversar, con él mismo, a veces, cuando se cansaba, de conversar, con él mismo, conversaba, con su alma, me diré, a mí mismo, mira, ya tienes, amontonado, para muchos años, túmbate, come, bebe, suscríbete, a directv, eso era lo que estaba pensando, bueno, no había, pero eso era lo que estaba pensando, el hombre este, es decir, me voy a dedicar, simplemente, simplemente, ya que no tengo hijos, criaré barriga, lo único que tengo que hacer, en la vida, descansar, ver televisión, pero cuando él ha tomado, esa decisión, se oye una voz, de alguien, que interrumpe, ese monólogo ridículo, hoy, mismo, te pedirán, la vida, necio, lo que has, acumulado, para quien será, eso es futilidad, todo tu esfuerzo, todo lo que tú considerabas, grande, todo lo que para ti, era tan importante, en donde, queda, todo eso, en donde, queda, toda esa grandeza, toda esa admiración, todos esos aplausos, la futilidad, se puede aplicar, a muchas cosas, cuando pensamos, en el declive, por ejemplo, de tantos, artistas, que en un momento dado, fueron, famosísimos, pero, la cámara fotográfica, no perdona, luego sacan la foto, ¿se acuerdan ustedes, de tal actriz? Sí, 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 claro, uno se acuerda, como era ella, en aquel tiempo, bueno, entonces, le presentan la foto, de cómo está ahora, y eso sirve, de consuelo, para muchas mujeres, entonces, la futilidad, ¿qué es? La futilidad, es, una forma particular, de decepción, que uno, adquiere, cuando ve, el desenlace, de otras vidas, por ejemplo, es que esto se aplica, a tantas cosas, ¿cuántos, hombres, que presumen, de conquistarlas, a todas, a todas, yo las puedo conquistar, a todas, y el desenlace, en soledad, y en amargura, en odio, y en enfermedad, de estas mismas personas, eso es futilidad, o sea, tú que se supone, que hubieras podido, tener tanto amor, que tal vez, fuiste capaz, de despertar, tanto amor, pero que a la vez, lo despreciaste, porque te creías, más importante, que todas, ¿dónde estás ahora? ¿y cómo terminan, muchas de esas vidas? eso es futilidad, cuando uno, aprende, de esos, ejemplos, entonces, se activa, el acelerador, porque la pregunta, mínima, que uno tiene, que hacerse, es, y entonces, ¿a qué vale la pena, dedicarle la vida? Porque el dinero, finalmente, quedará, para el Estado, quedará, para que se lo peleen, los herederos, quedará, para tantas cosas, sucedió, una cosa, muy chistosa, en ese país, tan grande, donde suceden, tantas anécdotas, que es los Estados Unidos, de América, resulta, que, en Estados Unidos, donde son muy previsivos, tienen, preparados, los, digamos, los discursos, las noticias, de deceso, de muchas personas, en este momento, el Washington Post, por ejemplo, o el New York Times, o Los Ángeles Times, ya tienen, redactada, una noticia, sobre la muerte, del Papa Francisco, pero el Papa Francisco, no se ha muerto, claro que no, pero es que, esos diarios saben, que si llega a suceder, una noticia, de ese tamaño, esa no es la hora, para empezar a redactar, oiga, que decimos, que decimos, entonces, ya tienen redactadas, las noticias, de la muerte, mucha gente, y eso lo van actualizando, de los grandes personajes, o sea, que por ejemplo, de aquí, creo que nadie, ellos tienen redactadas, las noticias, bueno, usted si, me hizo una cara, de pesar, entonces, están redactadas, las noticias, de la muerte, de mucha gente, y sucedió, alguna vez tenía que pasar, que un político, de esos, estaba enfermo, pero no se había muerto, y resulta, que se equivocaron, en un periódico, y lo publicaron, ya como muerto, como ya tenían, la noticia, y las noticias, eran contradictorias, entonces, salió la noticia, de que el tipo, se había muerto, por supuesto, la cosa se aclaró, pero mientras se aclaraba, pasaron horas, y en algunos casos, días, de gente, que pensó, que él realmente, se había muerto, lo más interesante, para él, fue descubrir, las reacciones, de las personas, frente a esa noticia, porque como resulta, que los mismos diarios, permiten comentarios, ustedes saben, el sistema ese, de comentarios, que tienen, las versiones electrónicas, entonces, digamos, que la noticia, decía, con un temperamento, sumamente, ahorrativo, estoy inventando, en este momento, para no ofender, la memoria, a ese señor, con un temperamento, sumamente, ahorrativo, don González, tal y tal cosa, y por ahí, decía uno, en el comentario, que ahorrativo, ni que nada, viejo tacaño, que se pudra, pero claro, como eso salió publicado, estaba este tipo, leyendo, la noticia, de su muerte, y estaba leyendo, los comentarios, de la gente, y entonces, leyó, lo del viejo, tacaño, desgraciado, como dicen, en España, es que, ese era devoto, de la virgen del puño, no suelta, no suelta, no suelta nada, no suelta nada, bueno, en que paro la cosa, claro, después el diario, se deshacen, explicaciones, y disculpas, y dice, perdón, 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 no se murió, pero ya los comentarios, habían salido, y este señor, se dio cuenta, de la futilidad, de su esfuerzo, él, en su cabecita, en su auto imagen, él se creía, una persona, respetable, una persona, de gran autoridad, moral, un baluarte, de los auténticos, de las auténticas, virtudes, del pueblo norteamericano, cuando él lee, estos comentarios, oiga, ese ejercicio, es bueno, ese ejercicio, es bueno, yo creo que tal vez, en un retiro, o convivencia, deberíamos hacer eso, a ver, si se publica, la noticia, de tu muerte, qué pasa contigo, qué diría la gente, eso puede ser interesante, entonces, esa es la futilidad, cuando uno se da cuenta, como le pasó al político este, oiga, en lo que yo me estoy empeñando, no vale la pena, y de hecho, este tipo, tuvo una conversión, a raíz de eso, bueno, dice uno, era lo mínimo, que podía hacer, él se dio cuenta, que realmente, cuando uno se muere, lo que importa es, a quién ha ayudado, cómo ha tratado a la gente, ese es el tipo, de cosas que importan, qué tan respetuoso ha sido, para qué personas, yo he marcado, una diferencia, en lo positivo, qué personas pueden decir, ella hizo mi vida mejor, o él hizo mi vida mejor, no simplemente, la pasamos buenísima, es que esa rumba corrida, eso sí, se pasaba, pero bueno con ese señor, esos no, porque, a un rumbero, lo reemplaza otro rumbero, y a una orquesta, la reemplaza otra orquesta, es el bien, que producimos, en las vidas de otros, y esto, realmente es un despertador, y un despertador que acelera, cuarto, tenemos que hablar, de la fragilidad, con la fragilidad, hay que hablar, de la palabra, contingencia, una palabra filosófica, que indica, aquello, que puede ser, o no ser, aquello, que no necesariamente, tenía que ser, la percepción, de la fragilidad, va unida, a otras palabras, como por ejemplo, la precariedad, cuando uno, se pone a pensar, pero por favor, esto no lo piensen mucho, porque pueden producir, el accidente, que voy a describir, cuando uno, se pone a pensar, por ejemplo, en la cantidad, de vasos sanguíneos, que tenemos, en la cabecita, y que pasa, si uno de esos, vasos sanguíneos, sobre todo, de ciertas dimensiones, se rompe, todo depende, del tiempo, mientras te lleven, a una sala de urgencias, y te hagan un tratamiento, inmediato, para disminuir la presión cerebral, para interrumpir, hemorragia, para interrumpir, falta de oxígeno, eso es fragilidad, descubrir, que la vida, depende, de cosas así, tan minúsculas, como un capilar, descubrir, que, la frontera, entre, la vida, y la muerte, muchas veces, es tan pequeña, estoy seguro, que, perteneciendo, todos aquí, a una generación, tan cercana a internet, todos hemos visto, videos de esos, de personas, que de milagro, se salvaron, en un momento dado, se vuelca, un automóvil, y, milagrosamente, la persona, se salvó, no voy a decir la marca, porque entonces, ya dirán, es propaganda, es de, no se puede, hacer propaganda, aquí, no se puede hacer, no pidan propaganda, por favor, no sigan pidiendo propaganda, entonces, se ve que se ha volcado, el carro, y todo depende, de eso, depende como, de un hilito, esa es la fragilidad, a veces, la fragilidad, no está, en ese tipo de cosas, sino en otras, como cuando uno piensa, la historia, que nos has contado, tantas veces, Bernardino, de Jesús, mi papá, cuando se pone a pensar, él, esa reflexión, que tú nos has hecho, tantas veces, de todo lo que tuvo, que suceder, para que tú, te encontraras, con mamá, y resulta, que si no se hubiera, dado ese encuentro, no habría, predicador, esta noche, aquí, eso, eso también, es parte, de la fragilidad, es parte, es parte, de la contingencia, es decir, la vida, está marcada, por una multitud, de cosas así, y cuando uno, siente, que, que la vida, es como una montaña, de coincidencias, dicen los que no tienen fe, cuando uno ve, que la vida, es una montaña, de coincidencias, uno se pregunta, entonces, cuánto tiempo, me queda, cuál es el propósito, de todo esto, si parece, en contra de la frase, famosa de Einstein, parece que la vida entera, fuera un eterno, juego de dados, cuando yo miro, personas, jóvenes, y menos jóvenes, pero vamos a decir, personas jóvenes, digamos aquí, como esta joven, o como esa otra joven, con su computador, espero que tomando apuntes, cuando uno ve, y uno dice, bueno, una persona, como esas, en dónde, encontrará, aquella persona, que va a ser, muy importante en su vida, por ejemplo, su pareja, indudablemente, muchos de los jóvenes, que están aquí, tendrán dentro de su radar, y sus posibilidades, quizás una pareja, en dónde va a aparecer, o en dónde no aparece, se iban a encontrar, se iban a encontrar, pero no se encontraron, era pico y placa, entonces, todo puede defender, de cosas tan pequeñas, de cosas tan frágiles, de cosas tan diminutas, y la vida, depende de eso, las enfermedades, que se desarrolla, o que no se desarrolla, una infección, que lo puede llevar, uno a la tumba, no se sabe, la enfermedad, que me va a llevar, a mí a la tumba, si es una enfermedad, y no un accidente, en fin, pero supongamos, que es una enfermedad, es posible, que yo ya tenga, esa enfermedad, ya la puedo tener, en este momento, ¿qué determina eso? la conciencia, de esa contingencia, la contingencia, la conciencia, de esa fragilidad, les lleva a uno, a buscar algo, que sea más estable, algo que sea más firme, algo que permanezca, para siempre, o sea, la vida, no puede ser, simplemente, como un casino, de día y de noche, a ver con quién, me voy a encontrar, a ver si el trabajo, me va a salir, a ver si voy a ser feliz, o no voy a ser feliz, a ver si me enfermo, o no me enfermo, por encima, de todas esas, esas contingencias, que hay, unos filósofos, conocidos, como existencialistas, hay una rama, pequeña del existencialismo, que es creyente, pero la mayor parte, del existencialismo, es ateo, con personajes, como el bien conocido, Jean Paul Sartre, en la línea literaria, como Albert Camus, entonces, esta gente, estos existencialistas, toman la idea, de la contingencia, y la llevan, hasta su exacerbación, hasta su locura, Jean Paul Sartre, cuando estudia, el ser y la nada, llega a la conclusión, de que la vida, es una serie, de contingencias, y lo deduce, de un espectáculo, muy cotidiano, simplemente, de ver una escena, en un parque, entonces, uno tiene dos posibilidades, o uno, se matricula, en los existencialistas, en los nadaístas, en los que leen, Schopenhauer, y en los que creen, que son filósofos, porque, compraron su primer libro, de Nietzsche, o sea, primero tenían, la colección, de salsa, de Nietzsche, y después, el libro de filosofía, de Nietzsche, y entre la salsa, y Nietzsche, entre Nietzsche, y Nietzsche, han alimentado, su juventud, esos pobres jóvenes, se sienten, como decía, Jean Paul Sartre, o como decían, otros existencialistas, arrojados, ¿y qué pasa, cuando tú te sientes, arrojado, arrojado al mundo, sientes que las cosas, realmente no importan mucho, no importa tu cuerpo, no importa estar embarazada, o no estar embarazada, no importa enfermarse, o no enfermarse, no importa ser bueno, o ser malo, no importa ser el bien, o el mal, realmente nada, importa mucho, simplemente, acelera, a tu modo, a tu estilo, eso es lo que propone, una persona, como Nietzsche, entonces para Nietzsche, lo que debe hacer, la persona que descubre, que realmente no hay una lógica intrínseca, no hay una naturaleza que sea dada, o como decía Sartre, no hay una esencia que sea propia del ser humano, es simplemente usted viva lo suyo, usted acelere donde usted quiera, y esa es su esencia, su esencia es lo que usted construya, usted construye su esencia, por la manera como usted va existiendo, esa es la propuesta de ellos, pero claro, uno ve, que si nosotros adoptamos ese pensamiento, pues no hay que hacer otra cosa, sino aplaudir a Hitler, ¿no? Porque Hitler dijo, yo quiero ser el dueño del mundo, entonces eso es lo que yo quiero, entonces yo voy a acelerar por ese lado, porque yo lo quiero, y si no me funciona, pues me suicido, como efectivamente se suicidó, a eso es a lo que lleva, la contingencia, si no tiene un freno, si no tiene un mínimo de racionalidad, pero la contingencia ha llevado a otras personas, realmente a preguntarse, en donde está, lo que nunca muere, el que nunca pasa, entre tantos santos, que podríamos mencionar, quiero yo recordar aquí, al fundador de los cartujos, un hombre llamado Bruno, San Bruno, es el fundador de los cartujos, y el lema de los cartujos, es perfecto, para esto que estamos comentando, el lema de los cartujos es, la cruz, el amor de la cruz, la salvación de la cruz, la gloria de la cruz, la cruz permanece en pie, mientras el mundo da, y da vueltas, es decir, en medio de todo lo que cambia, hay una estabilidad, hay uno al cual apegarse, que felicidad, la de San Bruno, cuando descubre esto, y cuando descubre, que uniéndose a ese, que nunca cambia, él mismo, adquiere firmeza, adquiere solidez, parecido a esto, es el quinto acelerador, que es el de la fractura, la fractura, es la ruptura interior, que muchas personas, han experimentado, aquí solamente, quiero recordar, el ejemplo, de San Agustín de Hipona, San Agustín, era un hombre, muy, muy inteligente, pero al mismo tiempo, era un hombre, muy vicioso, en lo que tenía que ver, con el cuerpo, la carne, el sexo, su inteligencia, le daba, para descubrir, la belleza, de dominarse a sí mismo, pero luego, su carne, le ganaba, y él se descubría, una y otra vez, recayendo, en distintas formas, de impureza, de hecho, estuvo conviviendo, sin casarse, con una mujer, durante mucho tiempo, con la que tuvo, un hijo, entonces, Agustín, vivía, una, un desgarramiento interior, vivía, una ruptura, espantosa, porque, se daba cuenta, de lo bueno, pero no lo vivía, se daba cuenta, de que era lo virtuoso, pero no alcanzaba ya, ese mismo drama, lo describe, de un modo, casi lírico, el apóstol San Pablo, al final del capítulo, séptimo, de la carta, a los romanos, no hago, el bien que quiero, ese desgarramiento, interior, lleva a la persona, probablemente, a la desesperación, pero hay otra salida, el mismo apóstol Pablo, dice, en la carta, y en ese mismo capítulo, dice, quien me librará, de esta carne, de este cuerpo, de pecado, y dice, gracias a Dios, somos libres, en Cristo Jesús, entonces, el descubrimiento, de la gracia, que es la gracia, la sobreabundancia, del amor, manifiesto, en Jesús, cuando ese amor, de tal manera, pacifica el cuerpo, serena la imaginación, devuelve la alegría, al alma, en ese momento, se sana la fractura, y esa persona dice, a este ya no lo suelto, hay una frase preciosa, en el Cantar de los Cantares, libro de amor, en la Biblia, el Cantar de los Cantares, hay que saberlo entender, donde la amada, la novia, dice, agarré, a mi amado, y ya no lo soltaré, ahora si lo encontré, yo quisiera, que cada uno de nosotros, tuviera esa experiencia, que cada uno, tuviera la certeza, de que todas nuestras fracturas, se sanan en él, y cuando uno siente, que sus fracturas, se sanan en Cristo, uno se apega, mira, es como el que ha encontrado, un médico, digo, ay, por fin, este si sabe, que es la AFP, ay, Dios mío, por fin, este si entendió, cuando ya hay alguien, que sabe, cuando ya hay alguien, que puede dar el tratamiento, mire, señor, lo que le sucede a usted, usted no es, que sea de mal genio, es que es feo, ya, por fin, ya, ya, ya alguien, por fin me ayudó, me entendió, cuando uno encuentra el médico, el médico, que por fin, decimos, no, aquí, da con el chiste, decimos, no, el que da con el chiste, eso es encontrar a Jesús, en él me siento, completamente, completamente, comprendido, y completamente, transformado, escriba eso, usted que se decidió, tomar apuntes, escriba, en Cristo, completamente, comprendido, y completamente, transformado, ¿por qué? porque es que al que está en pecado, al alcohólico, que está en pecado, al homosexual, que está practicando su homosexualidad, al drogadicto, que está apegado a su marihuana, ¿qué es lo que le ofrece el mundo? yo te comprendo, dice el Estado, yo te comprendo, tú lo que necesitas, es, marihuana, de mejor calidad, yo te comprendo, yo te comprendo, en tu homosexualismo, te comprendo, lo que necesitas, es que te demos matrimonio, yo te comprendo, tú lo que quieres, es deshacerte, de ese bebé, que en mala hora, quién sabe, cómo llegó ese bebé ahí, te vamos a dar aborto, ese es el Estado, eso es lo que está haciendo, el Estado, en nuestra época, entonces, cuidado con aquellos, que sólo te comprenden, pero no te transforman, oye esta frase, que me parece clave, el que sólo te comprende, pero no te transforma, no es tu amigo, es tu cómplice, cuidado con el que sólo te comprende, el que sólo te da la palmadita, en la espalda, y dice, yo sé dónde venden, aguardiente mejor, que esas porquerías, que usted está tomando, ese no es amigo, ese no es, el que sólo te comprende, y no te transforma, no es tu amigo, pero el que te quiere transformar, pero no te comprende, tampoco es tu amigo, es tu capataz, porque hay gente, que lo quiere transformar a uno, pero lo quiere transformar, a las patadas, y en realidad, nos quieren transformar, no por nuestro bien, sino porque les fastidiamos, entonces hay gente, que siente fastidio, hacia el drogadicto, y quiere que el drogadicto cambie, pero por qué, porque me fastidia, que haya drogadictos en Bogotá, me fastidian los homosexuales, que los cambian, o que los fumiguen, o que los maten, me fastidian los alcohólicos, no, fíjate, el que te comprende, y no te transforma, es tu cómplice, el que pretende transformarte, pero sin comprenderte, es tu capataz, la maravilla de Cristo, es encontrar a alguien, que me comprendí, que sabe mi vacío, mi necesidad, mi nada, pero no me deja ahí, sino que me transforma, eso fue lo que encontró San Agustín, como el tiempo ha corrido, y lo más importante, era hablar de estos aceleradores, que parecen negativos, los otros son más sencillos, el primero es, la dulzura, y en la dulzura, tenemos que recordar, a Santa Teresa, del niño Jesús, que descubrió la verdad, de aquel salmo, que dice, para mí lo bueno, es estar junto a Dios, hacer del Señor, mi refugio, esa Santa Teresa, del niño Jesús, nuestra buena amiga, Catalina de Siena, le decía a Jesús, tú eres dulce, sin mezcla, de amargor, encontrar una dulzura, que no traiciona, encontrar un amor, sin segunda intención, encontrar un amor, que no tiene, aplican condiciones, y restricciones, yo lo llamo, un amor sin asterisco, lo maravilloso, del te amo, de Jesús, es que es, te amo, y no tiene asterisco, no tiene condición, no tiene restricción, te amo, y eso es, esa es la dulzura, de Jesús, es decir, es un bien sin límite, es un bien sin trampa, cuando uno, muchas veces, ha pasado, por todo lo que ya hemos dicho, decepción, fractura, futilidad, muy importante, la futilidad, no se le olvide, la futilidad, cuando uno ya ha pasado, por todo eso, y encuentra a Jesús, encuentra lo que dice Catalina, dulce, sin mezcla, de amargor, no hay trampa, no hay trampa, y yo creo, que los que son enamorados, como varios de ustedes, que yo conozco, más los que no conozco, varios de ustedes, son enamorados, de la adoración eucarística, es que es eso, es que cuando te pones, delante de Jesús, tú descubres, es que no hay trampa, es que ahí está Él, es que, no tiene segunda intención, no tiene, no tiene plan B, no tiene condiciones y restricciones, eso es dulzura, y eso enamora, y eso hace que uno diga, este es mi lugar, aquí es donde quiero estar, aquí es donde está mi bien, me ha tocado, dice el Salmo 16, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad, eso es dulzura, verdad, por supuesto, hoy mencionamos a Santo Tomás de Aquino, la búsqueda de la verdad, ese encontrar, la inteligibilidad, ese encontrar, que tantas cosas, se pueden entender, entender, que la vida misma, se puede leer, oye eso, que para mí es bello, la vida se puede leer, la vida no está llena, de absurdos, y callejones oscuros, no, la vida misma se puede leer, quiero hacerle una pequeña propaganda, aquí a la Suma Teológica de Santo Tomás, quienes se animen a leer la Suma Teológica, quiero decirles, no es tan difícil, como algunos se pueden asustar, sugerencia, acérquense, a la segunda parte, de la segunda parte, lo que en latín se llama, la secunda, secunde, secunda, secunde, que significa, segunda, secunda, pars, secunde, partis, la segunda parte, la segunda parte, porque esa es la más bonita, porque ahí es donde Santo Tomás, describe, pero mira, son torrentes de luz, describe el actuar humano, las virtudes, los vicios, que nos encanta, porque eso, nos aprisiona, porque el vicio, nos aprisiona, porque la virtud, nos libera, es precioso, un apasionado, de la verdad, y el que encuentra, la verdad, encuentra la libertad, así lo dijo Jesús, no, la verdad, os hará libres, tercer acelerador, la alegría, la alegría, la alegría, estuve predicando, un retiro parroquial, en la ciudad de Bucaramanga, después hablaba con una persona, que estuvo allá, una muchacha, que estuvo en ese retiro, y entonces le pregunto, bueno, y qué, cómo te sientes, y me dice ella, no se me ha quitado, la sonrisa, del rostro, qué cosa, tan linda, esa, una alegría, que no tiene, ocaso, una alegría, que no tiene, remordimiento, el patrono, que vamos a poner aquí, es San Francisco de Asís, uno de los santos, que más, ha hecho brillar, la alabanza, y la alegría, no se me quita, la sonrisa, es alegría sin trampa, es alegría sin remordimiento, no hay nada más terrible, que sentir, que la alegría, que uno está experimentando, tiene un límite, y luego tiene una factura, y luego tiene un proceso penal, y luego tiene una acusación perpetua, y hay muchas cosas, que son así, hay muchas cosas, a mí me, me aterra, y me duele mucho, una frase, que se ha vuelto famosa, entre las muchachas, de estudios iniciales, de universidad, lo que en Estados Unidos, llaman college, una frase, que se ha vuelto famosa, entre estas mujeres, que toman la pésima decisión, de empezar a tener sexo, con sus novios, y entonces, una frase, que repiten, incluso con cinismo, a los novios, es, y mañana me vas a querer igual, porque sucede, que con mucha frecuencia, después de, todo ese entusiasmo sexual, y de pasar toda esa noche, pues al otro día, lo que hay es, vergüenza, y una sensación de, bueno, el mejor de los escenarios, es que, nos usamos, en la misma proporción, eso duele, ¿no? eso duele, se habla, en este ambiente, de college, en Estados Unidos, se habla del, Saturday, Walk, of Shame, y que quiere decir eso, pues que los que han pasado el viernes, en sus amoríos, y en su sexo desbordado, pues finalmente, tienen que volverse a su casa, entonces es el Saturday, Walk of Shame, es decir, el camino de la vergüenza, ¿no? el camino de la vergüenza, ese recoger, la ropita, sudada y sucia, y bueno, chao, nos vemos, hasta el otro viernes, ese es el Walk of Shame, ese es el camino de la vergüenza, entonces sí, puede ser, entusiasmante, para una jovencita, voy a estar con el hombre, que me gusta, pero ella sabe, porque tonta no es, aunque hay algunas que sí parece, pero bueno, ella sabe, esto acaba, en un Walk of Shame, ella sabe eso, es decir, desde el momento, en el que empieza la primera caricia, desde el momento, en el que viene el primer trago, ya ella sabe, en qué acaba eso, ya ella sabe, cómo va a terminar eso, y precisamente, la grandeza, de lo que nos da, encontrarnos con el Señor, es poder descubrir, que esa alegría, no tiene factura, no tiene remordimiento, no tiene, no tiene una etiqueta de precio, no, eso de que, para que me sigan queriendo, tengo que dar esto, eso de que, para que no me desprecien, tengo que dar esto, eso es terrible, encontrarse con alguien, que no cobra, encontrarse con alguien, que no pasa factura, encontrarse con alguien, que siempre está ahí, eso produce un gozo, que ese es el gozo de Francisco, gratitud, vamos en el noveno acelerador, ánimo, noveno acelerador, la gratitud, pero seguimos, en la familia franciscana, la gratitud, parte de una constatación, filosófico, metafísica, maravillosa, que experimentó Clara, la amiga, y discípula, de Francisco de Asís, mucho más joven que él, Clara descubre, lo mismo que Santo Tomás, decía con sus tratados, filosóficos, Dios no tenía que crearme, nadie obligó a Dios, a que me creara, porque me creó, porque me amó, mira, esa frase que acabo de decir, le llenó la vida a Santa Clara, te la repito, por si te sirve a ti, Dios no tenía que crearme, nadie le obligó a que me creara, porque entonces me creó, solamente porque me amó, entonces mi propia existencia, es la demostración, de que él, por encima de papás, y mamás, y hermanas, y hermanas, por encima de todos, por encima de novios, de novias, de hijos, de sobrinos, él, él, me creó, porque me amó, y quien me va a quitar eso, quien me va a quitar ser criatura, del que más me amó, eso, llenó de un gozo, a Santa Clara, que se puede decir, que la fuente, de toda su alegría, era solamente, saberse eso, saberse salida, de las manos de Dios, saber que había brotado, que ella era flor, que había brotado, en las manos de Dios, eso se llama gratitud, si ustedes, quieren acelerar, sus procesos, de sanación, y sus procesos, de compromiso, en la fe, yo solamente, les voy a hacer, esta sugerencia, inspirándome, en Santa Clara, de Asís, digan más, la palabra gracias, díganla más, a las personas, que les rodean, pero sobre todo, a Dios, nuestro Padre, digan más, la palabra gracias, esa palabra, esa gratitud, es un acelerador, extraordinario, y llegamos al último, el último, es la belleza, y la santa, que nos inspira, es Santa Bernadita Subirú, que para quienes, no sepan, es una santa, que permanece, incorrupta, no, se murió, Santa Bernadita Subirú, pues, ella fue religiosa, la sepultaron, cuando fueron, a sacar el cadáver, descubrieron, con gran sorpresa, que el cadáver, estaba entero, ella permanece, incorrupta, todavía hoy, se puede contemplar, el cadáver, intacto, de Santa Bernadita Subirú, Bernadita Subirú, cuando describe, lo que encontró, al ver a la Virgen, es que, era una belleza, una majestad, por encima, de todo lo que, ella había visto, la belleza, tiene un poder, inmenso, yo estoy tan convencido, del poder sanador, de la belleza de María, porque es que, la belleza, te presenta, en un solo instante, la belleza, te presenta, como de un solo golpe, todo lo que Dios, Dios puede y quiere, mientras que, el camino de la racionalidad, que no está mal, está muy bien, y yo lo amo, claro, mientras que, el camino de la racionalidad, el camino de la reflexión, es, es de Dios, pero a veces, es tan largo, la belleza, la belleza de un icono, o la belleza, de una aparición, como le pasó, a Bernardita, es capaz, de transformar, la vida, para siempre, para siempre, este, santo, Francisco, el, hermano, de Jacinta, los de, Fátima, los de Fátima, estos niños, que ustedes saben, que murieron muy pronto, ellos, ellos murieron, como de nueve, diez años, una cosa así, fueron beatificados, por Juan Pablo II, sus cuerpecitos, se conservan, sus cadáveres, se conservan, en la basílica, allá en Fátima, estos niños, que murieron, a tan temprana edad, no tenían miedo, a la muerte, y una de las razones, por las que no tenían, ningún miedo, a la muerte, es porque querían, estar con esa señora, esa, la que habían visto, mira, la belleza, tiene una fuerza, tan grande, por eso, yo creo, que si nosotros, entramos, por caminos, de contemplación, por caminos, de oración, profunda, Dios nos va a acelerar, Dios nos va a mover, Dios nos va a mover, porque, un poquito, que uno pueda ver, un poquito, que uno vea, de la belleza de Dios, ya le hace sentir, a uno, lo que dijo, San Pablo, Pablo describía, su conversión, de esta manera, por él, refiriéndose a Cristo, por él, lo perdí todo, y todo, lo considero, basura, comparado, con el conocimiento, de aquel, que belleza, Pablo, que fue arrebatado, hasta el tercer cielo, expresión, que ha dado mucho, para debatir, a los místicos, Pablo, que vivió, tantas cosas, la misma Lucía, que ustedes saben, que tuvo una vida, extensísima, la de Fátima, esta anécdota, ya la he contado, otras veces, le preguntaban a Lucía, usted, que pudo ver, a la Virgen, ¿qué imagen, de las que, ha conocido, le gusta, de la Virgen? Y ella dijo, ninguna, ninguna, son, muy feas, muy feas, según ella, la menos fea, de todas las imágenes, de la Virgen, para cuando vayan a Fátima, si tienen la ocasión, está, no en el santuario, sino en la parroquia, Fátima es parroquia, en la parroquia de Fátima, hay una imagen, de, como se apareció a Nuestra Señora, y Lucía decía, que la imagen menos fea, pero esa también era fea, la imagen menos fea, era la de esa parroquia, eso decía Sor Lucía, entonces, la belleza, tiene un impacto muy grande, tiene un impacto liberador, es como si, en algún momento, lo que hacen las agencias, de turismo, lo que hacen las agencias, de turismo, te muestran, mire, se ve usted, en esta playa, claro, yo me veo ahí, se ve usted, en este crucero, obvio, obvio, me veo ahí, eso es lo que significa, la belleza, la belleza, sobre todo, la belleza de la Virgen, porque cito tanto a la Virgen, porque es que en ella, es como si se condensara, toda la belleza, de la santidad, ver a la Virgen, ver a la Virgen, es como ver entero, el plan de Dios, ver entero, el plan de Dios, a mí me convirtió, esa experiencia, ciencia, yo no la vi a ella, pero me pasó esto, cuando yo estaba haciendo, mis estudios de física, en la Universidad Nacional, gracias a Dios, me iba muy bien, yo estaba entrando, en unos procesos, de idolatría, de la ciencia, a velocidad, impresionante, precisamente, por eso, porque estaba becado, en la Universidad Nacional, porque ya se hablaba, de que tu doctorado, va a ser en física, de partículas, ya estaban, estaban haciéndose contactos, con universidades, en el exterior, para eso, y yo me iba comiendo, todo ese cuento, cuando de pronto, un día, viene dentro de mí, el anhelo profundísimo, de ver a la Virgen, y aunque no la vi, el solo anhelo, de ver a la Virgen, me liberó, de la idolatría, de la ciencia, yo ahora, amo, la ciencia, pero no la, idolatro, ese ídolo, se me cayó, y quien lo derribó, fue María Santísima, por el solo anhelo, de verla, a ella, duré muchos años, preguntándole al Señor, como era posible, o sea, que tenía que ver, la Virgen con la física, y me explicaba el Señor, la razón, por la que tu estudiabas física, así como si me lo estuviera diciendo, con este dictado, la razón, por la que tu estudiabas física, es porque querías conocer, mejor el universo, pues has de saber, que el universo, como yo lo pensé, se llama María, ese es el universo, que yo pensé, eso es, lo que yo imaginé, así quiero, a todas mis criaturas, entonces, por eso, las personas, en esto nos ayuda muchísimo, el Santo Rosario, las personas, que de verdad, entran, en una comunión, de amor, con la Virgen, de inmediato, se aceleran, San Luis María, de Monfort, decía, que hacen perdiendo tiempo, por otros lados, no hay camino, más rápido, más fácil, y más seguro, para llegar a Cristo, si no es, por María, pero es por eso, porque en ella, se refleja, toda la potencia, del Evangelio, Santa Bernardita, su Virú, quedó transformada, por eso, capaz de sufrir, lo que hubiera que sufrir, con tal, de contemplar, la belleza, que Dios, es capaz de hacer, bueno, que Santa Bernardita, y los demás santos, mencionados, intercedan por nosotros, y que nuestra vida cristiana, adquiera ritmo, volvamos al principio, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, y estamos demasiado lentos, y hay un problema, un problema, que yo lo llamo, el síndrome, del chavo del ocho, síndrome, del chavo del ocho, vas a ir, a la oración, sí voy, síndrome, claro que no era, el chavo del ocho, sino era quien, era el chapulín colorado, el que decía eso, el síndrome del chapulín, tengo que decir, y mientras nosotros, estemos en eso, de que sí voy, no voy, como que sí me comprometo, como que no me comprometo, como que no sé, no sé, me tiento, y no me ayudo, está, está como frío el día, no, creo que no voy, estoy como cansado, creo que no voy, ay, mientras estemos en esas, estamos retrasando demasiado a Dios, que, que venga el poder, del Espíritu Santo, sobre nosotros, que venga el poder, y el amor, del Espíritu Santo, sobre nosotros, para que nos revele, la futilidad, la contingencia, la brevedad, de todo, de todo, así podamos, apegarnos, al único que permanece, para siempre, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén.